El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presenta Plan B Bienvenidos amigos a Plan B, tu mejor decisión. Muchas gracias por tomar esta decisión del día de hoy, que es la de estar aquí con nosotros, acompañándonos para recibir un mensaje que probablemente va a dejar algo importante en tu vida y en tu corazón. Una vez más nos encontramos con el Pastor Héctor Pardo. Pastor, buenos días. Muy buenos días Pedrito y con un pensamiento muy especial, muy preocupado por las noticias que se escuchan en el mundo, de cómo la violencia aumenta cada día. Vivimos en una sociedad que no sabe amar, no sabe comprender, no sabe ser tolerante y por cualquier cosa explota y cuántos problemas nos narran las noticias, están pasando. Y no tenemos que pensar ya en otros países, sino que tenemos que seguir en nuestro país cómo se está aumentando la delincuencia, la violencia de nuestra nación. Así es, Pastor. Datos importantes. Violencia contra la mujer o la violencia de género, robos, asesinatos. Hemos escuchado sobre agentes de la fuerza pública que son fríamente asesinados por delincuentes. Esta delincuencia que lleva a esos asesinatos, corrupción, corrupción en las esferas políticas, en las esferas empresariales, corrupción en la misma, educación, son muchos los males que afectan a la sociedad hoy en día. Realmente estamos acosados por tantas dificultades y está aumentando. Es como una bola de nieve, que mientras más avanza, más grande se vuelve y va arrasando lo que encuentra. Por ejemplo, es aterrador escuchar las noticias de que el asesinato de mujeres en Colombia, Colombia tiene el primer lugar en este momento. Oía que cada tres horas una mujer está siendo asesinada en el país. Y está por encima la violencia contra la mujer, por encima de la Sierra Nevada, que era lo peor que existía en la tierra. Sierra Leona era lo peor que existía en la tierra. Y ahora Colombia tiene esa vergüenza de tener el primer lugar de violencia contra la mujer. Y violencia no solamente de golpes, de puños, de amenazas, sino de asesinatos completamente. La prensa estos días nos ha puesto en alarma en cuanto a esa violencia contra el género femenino. Qué dolor el que sentimos. Y como tú mencionas, lo de los policías que han sido asesinados últimamente. Así es, pastor. Muchas enfermedades que hay en la sociedad. Y hoy en Plan B intentaremos buscar el origen de estas cosas. Y sobre todo, qué dice Dios acerca de estas enfermedades y cuál es la opción que Él nos ofrece para traer restauración a estas enfermedades de la sociedad aquí en Plan B, tu mejor decisión. ¡Gracias! 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 Ok, papá, vamos a jugar en la hora. Ya va, ya va, Gio. Tenemos que esperar un ratito. ¡Pero me lo prometiste! Sí, hijo, pero estoy trabajando. Tengo muchas cosas que hacer ahora. Dame un favor, dame un segundo. ¡Aló! Señor Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí, sí, definitivamente, no se preocupe que ya para hoy estamos terminando ese proyecto, claro que sí. Perfecto. Gracias, buenas tardes. ¿Entonces vamos? No voy a poder ir. ¿Ok? No voy a tener tiempo y tengo que terminar este proyecto. ¿Pero tú me mentiste? Sí, pero no voy a poder ir. Papá, mira lo que saqué. Te lo dije. Ahora no tengo tiempo, ¿ok? Cuando regrese lo chequeamos, ¿ok? Sí, la verdad que es difícil la chica. Para dos semanas ha roto el récord, la verdad que sí. Debería ser más sencilla. Pues ya conoce a la familia. La mame. Es que tiene un hermano bravo, también por eso me estoy demorando con ella, ¿no? Sí, 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 sí. Me metí otra vez la blanca. ¿Deseguimos tratando hacia las chicas? No, 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 no. Y con los hermanos me imagino que lo pusimos a pensar. No, 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 no. Pero ya una semana, yo creo que llevan dos semanas, por lo menos. Sí, claro, pero es que no sé, estoy tratando de buscarme esa manera de llegarle, de decirle, tú sabes, esas artísticas bonitas que le hicieron a una mujer, pero... Hola, Cristian. Hola, papá. ¿Cómo estás? Quería ver si tomar una vuelta, tomarnos un café. Cerrábamos un rato, quería hablar contigo. Ahora no, papá, estoy con algo. Voy, muchachos. Ah, le toca. Por Lorena. Continuamos en Plan B, Tu Mejor Decisión. Vemos una historia que se repite en Colombia y en muchos países, y es los hogares sin tiempo, los padres sin tiempo y los hijos que no reciben la atención que necesitan de sus padres. Pastor, ¿es esta posiblemente la mayor causa o el origen de estos males que estamos evidenciando hoy en día en nuestra sociedad? La verdad es una señal de decadencia en el mundo que vivimos, donde la ociosidad va en aumento, digamos, donde el tiempo, donde la gente tiene más tiempo. Yo recuerdo en mis generaciones, el tiempo que teníamos era muy limitado, trabajábamos casi de seis a seis, realmente, y tiempo limitado. Pero hoy hay abundancia de tiempo, vacaciones, puentes, festivos, etc., etc. Y la gente no tiene tiempo, especialmente los padres no tienen tiempo para atender a sus hijos, como el caso que hemos visto. Y los hijos tienen que ir a buscar en otros lugares lo que en el hogar desean y debieran encontrar. No lo encuentran en la relación con su padre porque está tan ocupado en sus relaciones, en su trabajo. Y cuando quieren, cuando los hijos crecen y ya ellos quieren buscar que su hijo atienda, ya es tarde para ellos. Ya no, los hijos no, ya se acostumbraron a que no hay tiempo. Así es, Pastor. Y hablando de estos males de la sociedad, estos males de la sociedad son causados por personas. Y esas personas tienen un origen. Vienen de unos padres, vienen de una casa, vienen de un hogar. ¿Cuál es el camino que han recorrido estas personas para llegar del punto A al punto B? Y el punto B, conociéndolo como lo conocemos, y es la comisión de este tipo de crímenes, de este tipo de delitos, de este tipo de acciones que perjudican notablemente la vida hoy en día. Hoy en día hemos confiado que la educación se da en las escuelas, en los colegios, en los centros de enseñanza. Y eso es una tremenda equivocación. La educación no se da en los colegios, ni se da en las escuelas, ni se da en las universidades, se da en el hogar. En esos centros se da la instrucción, se da capacitaciones muy buenas para conocer el mundo en que vivimos, conocer matemáticas, ciencia, etcétera, etcétera. Pero la verdadera educación se da en el hogar. Si los niños no son educados en el hogar, ¿dónde van a ser educados? No van a encontrar valores en la sociedad y van a tomar caminos que van a ser destructivos para su vida. Creo que el corazón, el sitio principal, tiene que regresar a la casa, a la familia. Llega el momento en que los padres tenemos que devolverle el corazón a los hijos y que los hijos le devuelvan el corazón a sus padres. Pero, Pedrito, para que eso acontezca, es necesario primero que el esposo le devuelva el corazón a su esposa y la esposa le devuelva el corazón a sus hijos para que entonces haya esa armonía en el familiar y podamos formar a nuestros hijos en los principios y valores que Dios ha establecido en la tierra. Si no los aprende hoy en la casa, en el hogar, no habrá ninguna otra parte que lo aprendan. A veces han pensado que es en la iglesia donde se va a enseñar. No, nosotros no enseñamos, no reemplazamos los padres. El sitio principal donde se educa a los hijos es en el hogar. Nosotros en la iglesia, todo lo que hacemos es reforzar lo que los padres están enseñando en el hogar. Pero si los padres no lo hacen, lo que nosotros decimos a los hijos no les sirve porque ellos están más influenciados por lo que ven en su hogar que por lo que escuchan en la iglesia. Así es, pastor. Hay un punto muy importante que tú has tocado hoy y es educación a diferencia de conocimiento. Y bueno, podemos decir que el conocimiento se adquiere en las universidades, en los colegios, incluso en la misma iglesia. Pero la educación es el camino que le permite al niño convertirse en un buen hombre, en una buena mujer. Y teniendo esta consideración en mente, pastor, para que abordemos este siguiente interrogante es si el conocimiento, si el conocimiento, es decir, lo que vemos en los colegios, lo que vemos en las universidades, incluso lo que vemos en la iglesia, formara aquellos valores que permiten a un hombre ser bueno, entonces no tendríamos corrupción porque generalmente en las esferas altas de la política las personas que estén allí son personas con muchos títulos y con muchos cursos, con mucha educación, con muchos posgrados y con muchas maestrías. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor, clave en esto? El conocimiento versus la educación verdadera. La educación es en el hogar, el conocimiento en las universidades, la gente puede tener sus másteres de Harvard, de las grandes universidades del mundo, pero ¿de qué sirve todo ese conocimiento si no descansa en el carácter de la persona que se forma en el hogar? Eso es educación. La educación debe iniciar en el hogar. Este es el primer punto de hoy en Plan B. Tu mejor decisión. Continúen con nosotros. La educación debe iniciar en el hogar. Este es el primer punto de hoy en Plan B. Gracias por continuar con nosotros en Plan B, tu mejor decisión. Hemos tenido ya una conclusión importante en este día y es la educación debe ser en el hogar y el hogar debe disponerse para la educación de los hijos. Esa es la forma para sacar buenos elementos a la vida y a la sociedad. Pero tenemos otra conclusión importante que abordar el día de hoy, pastor. Sí, recuerdo que tomando eso como referencia, el día que Jesús regrese a la tierra habrá un juicio a las naciones. ¿Cómo serán juzgadas las naciones? Las naciones, dice Jesús, que serán juzgadas por la falta de compasión, por la dureza de corazón o por la apertura de afecto y de amor al necesitado, de amar a su prójimo como a nosotros mismos. Por ejemplo, dice el Señor que cuando Él venga pondrá a las naciones una a su derecha, otras a su izquierda y dirá a las de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, desnudo me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel y tuviste compasión de mí. Y ellos preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos en esa condición y te ayudamos? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de esos que fueron creados a mí, mágina y semejanza, a mí lo hiciste. Y a otros les dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, sed no me diste de beber, le dice igual, no tuvieron compasión por ellos. Y dirá, pero ¿cuándo te vimos en semejante condición y no te ayudamos? No nos acuses, es injusto. Y el Señor dice, por cuanto no lo hiciste a uno de esos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. ¿Dónde aprendemos la compasión? En el hogar. Por eso tiene tanta conexión y vivimos en una sociedad tan endurecida de corazón y no nos damos cuenta que el que da al pobre presta al Señor. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Esta es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Este es la segunda perspectiva que tenemos para analizar hoy, aquí en Plan B, Tu Mejor Decisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es cierto, hay un derecho inalienable que se está pasando por alto, el derecho a la dignidad. Todo ser humano es digno, no importa, la persona no es digna por su posición social o por su dinero que tiene, por las cuentas bancarias, por sus conocimientos, por lo que el mundo llama, digamos, progreso, prosperidad. Todo ser humano tiene dignidad en la vida por el hecho de que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ese mendigo, ese niño que está en la calle, ese que come los desperdicios para sobrevivir, tiene tanta dignidad esa persona, ese ser como lo tiene el presidente de la república, como lo tiene el rey, como lo tiene el comandante, como lo tienen los grandes potentados de la tierra. Tiene la misma dignidad y nosotros nos olvidamos y a veces lo tratamos como cualquier objeto. Por ejemplo, para ir directamente, ¿cuántas personas tienen en su casa un anciano que fue su padre, que les dio todo lo que pudo y cómo lo desprecian porque ya llegó a cierta edad que no tiene la misma fuerza que tenía antes? Y buscan un lugar donde dejarlo abandonado porque ya sienten que ese anciano ya no vale. Y hoy en día, con la nueva política que se está estableciendo de la muerte digna, entre comillas, le aplican la eutanasia para ellos estar tranquilos y no acompañar a ese anciano en la vida, en los años que le corresponde vivir en la tierra con dignidad. La verdad, la vida tiene dignidad desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. No importa la posición social, todos los seres humanos somos dignos. Si no lo entendemos, entonces no habrá compasión. Así es, pastor. Hablábamos anteriormente del exceso de tiempo, ¿no? Del exceso de sociedad que al final resulta en poco tiempo realmente, ¿no? Hay mucho tiempo, pero a la hora de la verdad no hay mucho tiempo. Y ahora estamos hablando de la dureza de corazón. ¿Son estas señales del caos de la sociedad, de la decadencia de la sociedad? ¿Son escalones descendentes hacia el caos total? No hay duda. El señor dijo que nos habló de una palabra muy interesante. Dice que llegará el día en que el corazón de los hombres se endurece, el amor se enfiará, dice el señor en la sociedad, pero en aquellos que me conocen, dice el señor, no debe ser así. Debe haber un pueblo que realmente teme a Dios, ama a Dios con todo su corazón, y entonces siente compasión, amor por aquellos que están necesitados, y entonces busca la forma de poder ayudarlos. La verdadera compasión debe estar en el corazón de los que aman a Dios. Si tú, amable televidente, amas a Dios, vas a tener una forma de demostrarlo, ayudando a los que están necesitados, ayudándoles en todo lo que esté a su alcance, para que ellos también puedan progresar, puedan desarrollarse. Amable televidente, la verdad es que alejarnos de Dios, alejarnos de Él, no tener a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos simplemente una religión, pensamos que eso es suficiente, no es verdad. La religión no cambia el corazón. El único que puede cambiar el corazón es Jesucristo. Y cuando Cristo cambia el corazón, nos da un corazón lleno de compasión, lleno de amor, lleno de disposición de ayudar a los necesitados. Yo quisiera pedir al Señor que tu corazón sea un nuevo corazón en este día. Como decía un hipnólogo pensando en esas palabras, Señor, dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón para que tú seas siempre mi guía. Y quiero pedir al Señor que te quite el corazón de piedra y te dé un corazón sensible para que el nombre de Dios sea glorificado y a través de tu vida y de mi vida, el amor de Dios fluya a los seres humanos. ¿Te gustaría inclinar el corazón a Dios, cerrar sus ojos y pedir a Dios que nos bendiga? Déjame orar por ti, amable televidente. Señor Jesús, quiero pedirte por los que ven el programa en esta hora. Señor, llena de compasión el corazón de cada uno. Señor, y esa compasión debe comenzar en casa. Por eso tú dices, honra a tu padre y a tu madre. Señor, honrar a padre y madre tiene la implicación de tener compasión con ellos, de tener paciencia, de tener la generosidad con ellos como tú la tuviste a través de ellos para que nosotros llegásemos a ser hoy lo que somos. Señor, bendigo cada hogar, bendigo cada familia para que la presencia tuya se manifieste y la compasión que viene del cielo fluye en sus corazones y se manifieste en la tierra. Bendigo cada hogar en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos televidentes, queremos recordarles que en Plan B y en el Tabernáculo de la Fe tenemos un equipo de personas dispuestos a compartir con ustedes y a escuchar cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier petición o solicitud de oración. Así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros con los teléfonos que aparecen en pantalla. En el Tabernáculo de la Fe oramos para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para que tu vida pueda tener un propósito real en esta tierra. Gracias por acompañarnos en Plan B, tu mejor decisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presentaron Plan B